El Intendente Luis Juncos de Regatili inauguró hoy el periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. En su discurso de apertura detalló las obras que se van a hacer en Regatili y las que se han hecho durante el año que pasó, en el 2019 la planificación lleva a más cuadras asfaltadas, también un avance con un crédito a través del BID gestionado por el Ministerio del Interior que permitiría pavimentar 50 cuadras más allí en la Villa Balnearia Regatili. El convenio fue elevado hoy mismo al Consejo Deliberante y en definitiva serán los concejales que avalen o rechacen precisamente ese convenio. También habló de la pista sintética que se va a colocar allí en el Club de Regatili reclamándole a provincia que devuelva el dinero, casi 4 millones de pesos, que invirtió la municipalidad en hacer las obras necesarias para después hacer el tendido de la carpeta que ya está allí en el Club. También en su discurso hizo referencia precisamente a la movilización de los vecinos ayer reclamando el cierre del basural, recordó las gestiones que se hicieron por su parte y también su antecesor, Pedro Peralta, en el año 2006, un convenio que se había firmado en su momento con la provincia, Mario Das Neves era el gobernador, Raúl Simonsini el intendente, para avanzar en la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos que iba a ser compartida. Ese convenio fue reactualizado en el año 2011 con el anterior intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, y se está tratando de llegar a un acuerdo con la actual gestión municipal de Comodoro Rivadavia. Junco se puso énfasis también en destacar que es un reclamo legítimo de parte de los vecinos con respecto al cierre del basural, reclamo que reclama la municipalidad y que están trabajando en ese sentido. También cuestionó a los concejales que participaron ayer de esta movilización que llevaron adelante los vecinos en el ingreso a la localidad. Luis Juncos, luego del discurso, habló con los medios de prensa y destacó precisamente que la obra más importante, a pesar de que hay obras reclamadas por hace mucho tiempo por algunos barrios de la localidad, es la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. En poco tiempo ya va a estar en marcha, que son convenios firmados, que ya se han licitado, que ahora yo estoy hablando del pluvial que está en marcha y el anuncio tiene que ver con el pluvial que se va a reiniciar, que están esperados por los vecinos de Radatili. Esto nos ha llamado el gobernador de la provincia indicándonos que en el mes de marzo se va a abrir esa licitación. Como mencionaba en el discurso, por supuesto que tenemos que creerle, nuestro trabajo es de gestión, no es de reclamo mediático, nunca lo ha sido así. Trabajamos en contacto con el gobernador, con sus funcionarios, más allá de las diferencias partidarias que podemos tener, con un absoluto respeto institucional. De esa forma ha ido creciendo Radatili y de esa forma creemos que tiene que seguir creciendo Radatili. ¿Cuáles son las otras obras prioritarias para este 2019? Esperamos poder aprobar este programa que ingresamos hoy al Consejo Liberante que tiene que ver con un convenio que queremos firmar con el Ministerio del Interior para que a través del MIR podemos financiar obras viales importantes para Radatili. Continuar con los espacios públicos de nuestra localidad, queremos que cada lugar de Radatili tenga su espacio público. Hoy están faltando dos lugares, Altos de la Villa, que empezaremos en pocos días, y Tierra Joven, que es un barrio en el que han trabajado muchos sus vecinos y que no han podido cumplimentar con la obligación que tenía la misma cooperativa de hacer el espacio público. Así que hoy ingresamos al Consejo también la autorización para poder ejecutar esa obra. Por supuesto que la obra más importante para nosotros tiene que ver con nuestra planta de tratamientos, que seguimos trabajando con el personal técnico de Lenosa para conseguir nuevamente esa aprobación técnica que nos va a permitir visitar nuevamente la obra esta tan esperada y tan estratégica para nuestra localidad. ¿Con el basural lo que van a buscar es erradicarlo de ahí, sacarlo y llevarlo a Comodoro Río de Álvarez? Trabajar con Comodoro en virtud de los convenios que tenemos firmados. Hemos tenido algunos avances y esperamos poder concretarlos para que efectivamente los residuos sólidos urbanos de Radatili, tal cual marcan estos compromisos firmados, puedan ser tratados en la planta de tratamiento de Comodoro.